Muy buenos días de viernes, ya por fin culminamos esta semana, espero te haya ido de lo mejor y pues bueno, ya sabes que es momento de la información del clima, así que vamos a iniciar de aquel lado con la zona centro, tenemos un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 30 grados y la mínima de 12 grados, continuando con el altiplano igualmente contamos con un cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 32 grados y la mínima de 11 grados, para la zona media contamos con un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 34 grados y la mínima de 10 grados y para la huasteca potosina nos espera un día con un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 33 grados y la mínima de 14, no No le cambies porque de regreso tengo más información del clima para ti.